Por la tarde estar en el estadio precisamente para eso, para hacer un poquito un trabajo de movilidad y bueno, saber dónde te va a tocar jugar. ¿Cómo esperas el partido de mañana ante este partido complicado? Como todos, pero seguramente va a ser un partido muy dinámico, de mucha intensidad, ya que los dos equipos, la característica es de ser equipos de jóvenes, equipos de jugadores muy rápidos, muy intensos. La intención es poner a Pumas Tabasco en los primeros lugares, ese es el objetivo primario y de entrada, bueno, hacernos fuertes acá en Tabasco, que es nuestra cancha, somos locales, entonces tenemos que hacer valer eso. ¿Se quita mañana ese malestar de no ganar en casa? Esa es la tarea, esa es una de las metas principales, los objetivos para este torneo, hacernos fuertes aquí en Tabasco y no dejar ir ningún punto acá. Bueno, estamos un equipo que viene soñando, en el cual tenemos una gran experiencia y a sacar este partido adelante. ¿Tu meta principal este año? Bueno, mi meta principal este año es vender al primer equipo y aportar mi granito de arena. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Platícanos, ¿cómo te sientes para esta temporada? ¿Qué esperas? Bien, bien, andamos confiados, creemos que va a ser un muy buen torneo mientras trabajamos todos. ¿Cómo estás recuperado? Ya estamos al 100. Bien, gracias. Platícanos tu objetivo principal, ¿te ves en el primer equipo este año? Primero está enfocado en el partido de hoy y ya vemos. Vale.